El déficit del Estado alcanzó en los cinco primeros meses de año los 32.251 millones de euros como consecuencia de la crisis del COVID-19, una cifra que duplica la del mismo periodo del año pasado y que equivale al 2,88% del PIB frente al 1,25% del año pasado. Además, hasta abril el déficit de las administraciones públicas, excluyendo las corporaciones locales, se sitúa en el 2,14% del PIB. Hacienda achaca el comportamiento del déficit a la caída de la actividad por un confinamiento necesario para combatir la pandemia, lo que ha provocado un descenso de los recursos del 10,6%. Asimismo, este aumento también se debe a las medidas adoptadas por el Gobierno para mitigar los efectos sociales, económicos y laborales de la crisis, que conllevan un aumento de los gastos del 10,8% hasta mayo. A esto se suma que desde el 1 de enero de 2020 se ha producido una operación de reversión de las autopistas de peaje de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones. En cuanto al déficit público, excluyendo las corporaciones locales, escaló al 2,14% del PIB hasta abril, si bien Hacienda subraya el buen comportamiento de las comunidades que registran un superávit del 0,02%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!